hapa-pa-pam-pam-pap-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam porque anda se me ha cambiado el título o que que título tengo tu pronto Crash Bandicoot Vale, vale Pues claro, al 1 Stormor Zen, que es eso, contrato Vale, vale, pues Partida nueva Trailer de Spiro, eh, ojo Eh, ojo, eh, eh, eh Pero, pero Idiota Este marsupial va a ser mi general Y liderará a los comandos Cortex En la dominación del mundo Esta vez Gobernaré Eversa Estamos más cerca que nunca Rápido Al vórtice Doctor Cortex El vórtice no está listo No sabemos lo que... Me la está liando, parda, el pavo Que bien se ve, eh No, mi novia Va No me acordaba, eh, de esto Tres máscaras Para ser invencible Buah, chaval Las cajas Buah, soy crash Vale, venga Hasta luego, eh El primer enemigo Y me mata, tío Mira que soy triste, chaval Mira que soy ¿Qué es eso? 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 Marsupián, marsupián Control Soy invencible Soy invencible Soy invencible Soy invencible Chup, 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 hi-ho Hi-ho ¿Qué hay? Qué asusto me ha dado ¡Hola! ¡Loco! Vamos Ojo, eh Ojo, eh Vamos, vamos Vale, vale Por ahí no voy a ir Porque no hay cajas Estoy muy loco, eh ¿Qué? Treinta y nueve de cuarenta Me ha faltado una Me ha faltado una Me olvidaste diez cajas Diez Ponía una Y las Wumpa Wumpa, Wumpa ¿Qué? ¿Qué? Stormy Ascent Ya está disponible ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, vale Esa es la que he hecho ahora, ¿no? ¿O es esta? No entiendo ahora Ahora voy a jungler rollers, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pista buena suerte ¡Ah! ¿Esto qué es un extrao o algo? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¡Hola, hola, hola, chaval! Bueno Bueno, que me voy No puede ser ¡No! O sea... Esto significa que es una misión especial En la que me la van a liar muchísimo Tira para allá, hombre Tío, tonto Pero, tío Pero, ¿cómo pasó eso? Mira, tío Que le ven por sacar a Stormy este Vámonos, nadie Me gusta Ya, ya volveremos Ya Jungle Ruler Vale, era de TNT Me acuerdo que no había que... No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yatories! ¡Vamos! ¡Esis a la izquierda! ¿Para qué he ido tan rápido! ¡Es tapa, ni tapa, medio día! Muy bien Muy bien, Hansito Soy torpe, tío Hostia, ¿y era este con el Gargo? Joder, que la lio, que la lio Hago lo difícil, y luego lo fácil no lo hago, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Vamos? Vámonos, vámonos Unificación Tup, 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 tup Olé Amiga Unificación Uy Uy 39 de 43, tío, me han faltado otra vez ¿Por qué me han faltado? Siempre me faltan cajas Tienes que T ... T ... T ... T ... T ... Ah, eso sí que rompe la saltando Eh, 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 bicho Pero si le he dado Uy, que me he reventado No, que quería saltar encima Vale, otra vez me la he cargado Vamos, crash, vamos, crash, vamos, crash No, te caigas Pero, tío A lo mejor es que no se puede, tío Otra vez, que quería saltar encima He hecho res, otra vez Otra vez la lío, otra vez la lío Pam, 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 pam Yo no salto Mierda Vale Vale Madre mía, tío Vale, he tirado las manzanas A tomar por Colón Voy a dejar de inventar cosas Y voy a ir a lo que tengo que ir Me cago en Tío Tío, que torpe Voy a dejarme de historias Tío, que la lío Que bien que la lío ¿Quién es mono este? Oye ¡Ay! ¡Qué torpe! ¡Ah! ¡Me pica! ¡Hostia! ¡Me he empujado! Amigo, amigo... ¡Para! ¿Te acuestas? ¡Oh! ¡No! ¡Qué tonto! Quería saltar al otro lado de esto... Aprovechándome del impulso de la caja... Puedes saltar, ¿eh? A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me ha pasado? ¡Eh! ¡Mira cómo baila! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La he cagado! ¡Joder! ¡Uy! ¡Casi me pillo eso! ¡Dime como...! ¡Tira para tu casa! Ahora sí lo voy a hacer bien... ¡No! ¡Qué tonto! Bueno, ya está. Ahora sí que no lo voy a hacer, ¿vale? ¡Eh! ¿Pero por qué no me salta encima de la...? Tío... ¡Vaya a cascar! Tío... ¡Me quiere dejar en paz! ¡Mira! ¡Tirpe ya! ¡Joder! ¡Te cuesta subir! ¡No! ¡Dios! ¡Me caigo! ¡No! ¡Pero! ¡Pero si lo he visto! ¡Si es que lo he visto, hermano! ¡Está buena leche! ¡No! Ah, venga, esta es súper sencilla, tío. ¡Vamos! ¡Bonus, bonus, 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 bonus! No, no, quería saltar al otro lado, quería saltar. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡Aquí están! ¡Nueve! ¡Aquí están a todos! ¡He mandado la mierda de salida! ¡He mandado por los aires una pieza extra! Vale La he guiado 30 de 38 ¿Sabes? 30 de 38 ¿Sabes? 30 de 39 ¡Hala! Lo he ido para atrás Lo he ido para abajo Me he cagado en la leche Ahora no veo lo que viene ¡Hostia! Lo que viene ¡Corre! Voy a coger la vida ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que viene! ¡Hostia! ¡Crash! ¡Que te crash! ¡Que te crash! Es que te mata Te mata No No Es que vivo No, parece que no Crash, que te crash Mierda, me he despistado Me he despistado con el nuevo espectador que hay Hola, hola, hola Hola, hola, hola Es que lo he hecho bien antes, eh Bueno, no lo he hecho tan bien porque estoy repitiendo Pero casi Aquí viene Aquí viene Crash, me cago en la ¿Eso qué era? ¿Por qué era una esmeralda? ¿Por qué era una esmeralda? Perfecto 6% completado ¿Cómo que 6? 9% ¿De juego? Tu, tu, tu Siguiente Upstream Upstream Gua Hola ¿Qué ha pasado? Ah, que bello de piraña No la he visto, tío Eh, yo tampoco la he visto, eh Mírala Maldita ¿Eh? ¿Perdona? ¿Perdona? Uy, 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 qué mareo Toma No, pero por qué no sabe nadar este bicho ¿Por qué no sabes nadar, tío? Hostia No te vayas Yo y mi manía de ir rápido Siempre Vale Vamos 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 Lo he liado ¿Eso qué es? Ahora La cara La chica La chica Vámonos Bonificación Bonificación 22 cajas Vale, vale Hasta luego Quedamos hoy De la primera A la primera Y trae 36 Uy, que me caigo Ah, me han faltado Pero por qué Está eso De ese color ¿Por qué? ¿Qué me han dado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tres? ¿Qué me han dado? 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 ¡Hostia! ¡Au! ¡Au! Vale, 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 vale O sea, me ha pillado, me ha pillado con el móvil, lo siento ¡Hostia! ¡Babu! ¡Relájate, babu! ¡Pero cómo lo mato! ¡Cómo lo mato! ¡Pero cómo lo mato yo a este hombre! Que a lo mejor tengo que ir al otro lado o algo ¡Póngale por el papu! ¿Esta más cara? No puede ser ¡Ay, vamos! Saltándole encima, loco Saltándole encima ¡Uy! ¡Me ha dado! Vale Vale No Intentar, claro ¡Hostia! ¡Que me han matado! ¡A papu! ¡Tiene que meter un zapapo de... ¡No martes de zapapo! Te mandó ¡Oh! Te mato, te mato, te mato, y te mato, o sea, que, ahora que, pam pam, hasta luego, pa, c1, No me acordaba yo de este enemigo, aquí los bandico, original, estaba, y ahora donde estoy, vale, papu papu, máquina del tiempo de coger, Coco, vamos, pulsa RT para cambiar a Coco, hola, hola, Coco, 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 Rolling Stones, voy a jugar con ella, Ay, que bueno, Venga, le damos, ¿Qué es eso? Oish, me caí, Me caí, Creo que me dan vidas de crash, Me tendrían que dar vidas de la chica, Ahora vamos a ver, Me ha parecido que... ¡Ay! ¡Hostia! A ver... Parecía a mi que... Doctor Hero Hostia Venga... ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Epa! ¡Hala! ¡Me fui a la mierda! Me suena a que había algo Después de una de estas rocas O sea... En un lado, en un lateral de estas rocas O algo así No sé por qué Buah... Es que hace tantos años Day 1, ¿sabes? Que si no... ¡Ay! ¡Tiqui! 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 ¡Brrrra! ¡Brrrra! ¡Bua! ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡No! Todo nivel isnos ¡Tesatón nivel! ¡Bua! ¡Bwe! Vamos No, solo patea a ti misma Es que, es que no me dio bien la distancia Es que no se me dio bien Hola, que difícil ha sido eso Guau, 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 guau Esto se complica, eh Ojo, eh Me cago en la leche A mí me ha arriesgado demasiado A mí me ha arriesgado demasiado Joder Vamos Vale Ya sé yo qué es 64 de 87 No puede ser No puede ser que me haya dejado tantas Casi nada Casi nada Mierda, su compa Hot well Hot 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 Qué hot Dío Pam, 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 pam Corre Uy Uy Puto Yo me he dejado una Dos Chup 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 Epa 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 Te han matado Vago Al control Vamos al control ¡Ostras! Se fue por el barranquillo Se fue No! Putos tíos con el escudo Partida Segunda vez que me matan a ti, en serio Ah, para ser preso de soltar para revortar más los tambores Vale, vale Pero me cago en el tío ese, macho Es que voy para el, voy para el Tendría que ir para la izquierda, ¿no? A ver Pero que no, que no lo paso, que no lo paso El tío ese es mi hijoputa, me corta el paso siempre Míralo Es que me corta el paso Me corta el paso Aaaaaaah Oh, ahora, ahora Ahora me salvo a este también Oh Oh No, que me ha matado Que me ha matado De la partida Que me ha matado Aaaaaaah Cuitas, chaval Vaya, vaya, vaya 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 hambre Uuuu ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Si sabía que era para la derecha! ¡Me estaba yendo para la derecha, tío! Este es para la izquierda y este es para la derecha ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡¿Pero qué?! ¡He saltado! ¡Tío! ¡Si he saltado encima! ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! Guau, lo he superado Lo he superado Una vida, menos mal Guau, guau, guau Ay, me he chogué Guau, guau Guau, guau Guau Nooo Esto va a llegar, mira que he llegado Que he llegado He llegado yo, he llegado Guau, guau 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 Venga eh, de primeras, vamos, vamos a la primera, no hay huevos, ohhh, primer control, vamos por aquí, ahora por aquí, no hay huevos de la primera. de huevo que dices tío venga ya, hombre venga tío, si, claro yo no me mato aquí, venga ya, venga va, Crash, va Crash, no ali es más no, 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 ahí está mal ahí está mal no tío, que es por la derecha venga ya pero si he saltado pero si he saltado, tío, te lo juro ay, casi cojo la caja me he dejado una tío he saltado, si he saltado he saltado te lo juro que he saltado mucho tío qué i 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 21 22, es la que me he dejado, pues ya está 22, de 24, tío, me he dejado 2 me he dejado 2, nooo jiji, me ha costado, eh, sí vamos, crash no te faltas he puesto la ajena más por la ajena que por mi vale, vale, pues esto es de subir, no? vamos, para arriba le cuesta subir la rampa verde, eh wow, fuego ay, que me pincho no 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 no, fuera vale vale, esto lo puedo saltar directo puedo saltar la brasa, no? wow 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 está yendo bien, demasiado bien no 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 espérate, 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 espérate que me mato nooo, tenía que saltar directo para allí, tío casi me lo paso vale, vale, buena, sí, la he cagado, la he cagado, lo sé vale pero no esperarme eh eh, quieto Vale Vale, buenísimo Buenísimo, digo, me voy a quedar ahí No me da No Joder, que normal soy Mira que el nivel es fácil, ¿sabes? Yo lo hago difícil siempre Yo lo busco para hacerlo más difícil todavía Vamos, albanos Pam, 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 pam Muy bien Muy bien Tira, tira para adentro, tira para adentro Ush, ush Pero, tío ¿Puedes ser más torpe o más torpe? ¿Qué está, hombre? Es que no Mira que no es difícil, ¿no? Pues, ya lo hago difícil Hostia, me caigo No Buah, tío En serio ¿Qué está, tío? Tío ¿En serio? ¿Pero qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Quiero que me lo explique, tío Porque esto no O sea, no por jugar aquí Si no Hacer esta Mierda De Saltos ¡Cago en la leche! 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 La madre que los parió No Ya le he acabado A ver Toma Off Me ha costado Madre mía Madre mía Tío, yo no sé ni cómo me lo he pasado Madre mía Bua Pero como ¡No! ¡No! ¡Woooh! ¡Qué me quedé, mon reto! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Qué difícil, coño! ¡No, no es difícil! ¡No es difícil! ¡No es difícil! Si lo jodido es aguantar las ganas Me queda menos de nivel He dejado dos millones de cajas No pasa nada ¡No! Me la he cagado, me la he cagado ahí Pero, sí, que iba bien Iba bien Hasta que... hasta que no No quiero repetir el nivel, tío En serio No quiero repetir el nivel No quiero repetir el nivel No lo quiero repetir Pero, ¿cómo no me lo paso eso, tío? A ver, tengo que saltar al siguiente No... 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 No, no he llegado al siguiente, tío ¡Fua! ¡Fua! ¡Cantala mierda ¡Buah! ¡Vidas! ¡Loco! ¡Fua! ¡Qué gusto, me he quedado! Vale Vale, venga, tío No 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 Oh Ay, dios mio Tengo que hacer Va a ser un crash No venga, amare No Vale, ya, amare Fah Joder Si, si, me he olvidado un montón de caja Me da igual No, 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 no Soy casual, soy casual Eh, que pasao Up, up, the dick Este en otro mundo ya Esto que es Up, the crook Vale Venga, hasta luego Pero, pero bueno Bueno, gente Lo voy a dejar por aquí en Up The Creek Y nos vemos en el próximo episodio De Crash Bandicoot, si queréis seguirme Ya sabéis donde estoy, aquí en Youtube O si no vais a Twitch, si me veis por allí Venga, hasta luego, adiós